¡Hermano! ¿Qué vendes? Tengo las rocabolas y estos que son igual este picocitos. Es caramelo picocito. Sí. ¿Cuánto me vendes todo? A diez. O sea, diez. ¿Cada uno? Ajá. ¿Todo? Háme la cuenta. ¿Cuánto es todo? De lo que tengo aquí, luego... ¿Tienes más? Tengo más, poquito, pero... Me queda esto y otra bolsa de rocabolas. ¿Véndemelas todas? ¿Todo? ¿Todo? ¿Real? ¿Andas vendiendo para sostenerte o para qué? Para mis gastos de la escuela, para no pedirles a mis papás. Sí. Para evitar un gasto más. ¿A cuál escuela estás yendo? Aquí en la de playas, la prepa. ¿Vendes todo en 500? ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Todo? ¿Todo? ¿Me ayudas a regalarlas? ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sale. Tú grítale gratis. Grítale a la gente. Vamos a ir ofreciendo propuestas ahí para gratis. ¿Te gustan unas rocabolas? Ya las compré. ¿No quieren una? Aprovechen, están en una oferta. ¿No? ¿Ya las compré? ¿Quieres una gratis? No, hasta la agarro. ¿Tienes una barrita? ¿Qué? Ya las compré. ¿Qué? Ok. Ya las compré. ¿No quiere una? Salud, oferta. Hola, buenas tardes. ¿No gustan unas rocabolas grandes? ¿O un winnie? Ya las compré. ¿Ya las compré? ¿Quieres una, por favor? Sí. Hora, lo que quieras. ¿Quieren algo gratis? Quiero, mire. ¿Usted dónde? ¿Quieres una? ¿Quieres un winnie? ¿Quieres un winnie? ¿Estás salto? ¿Quieres un winnie? ¿Quieres un winnie? Sí, eso. Oh, ok. Las 10, tenemos las 10. Hola, buenas tardes. Hola, gracias. Ya las compré. Las estamos regalando. ¿Estás regalando? Más gratis no se puede. ¿Quieres un winnie? ¿Quieres un winnie? Sí, eso es un winnie. Gracias. Hola, gratis. Ya las compré. Hola, dices una. Gracias. Ya se las compré todas. Las estamos regalando. Gracias. Ah, ok. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos regalando a los winnie. ¿Qué es eso? Más gratis no se puede, jefe. Aguérre una. Sí, sí. Para que la pruebe. Ah, ¿qué le cuesta? Muchas gracias. Pero ya está, ya se vació. Si quieres, yo me llevo esta para avanzar. Sí, tú eres el del sangarro aquí. Dale. Hola, buenas tardes. Estoy regalando rocabolas gratis. Ya se las compré todas. ¿No? Ok. Hola, buenas tardes. Estamos regalando winnie, rocabolas. Ya se las compré todas. Gratis, gratis. Gracias. ¿Quieren? Sí. Gracias. A ver, mejor. Yo sí quiero uno, pues. No, eh, ya. No se crean. Dale, dale, dale. Es que no se la cree la gente. Ok. ¿Eso nos gusta una? Para las niñas. Un rocayoso. ¿Pero estos qué son? Rocabolas. ¿Cuántos quieren poner? Gratis, gratis. Ya se las compré todas. Éxito, mejor. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos regalando rocabolas. Winnie, ¿cuántos están uno gratis? Ya se las compré todas. Las está regalando. Gratis. ¿Usted? No. Nada. Estamos regalando. Ya me las compró. Ya se las compré todas. ¿Tacarga una? Gratis, gratis. Son gratis. Están el caramelo picocito. Pero dulce. Gracias. No, gracias. Gracias. Ya se las compré todas. No, nada. Ya. Al ver. Ya se las compré todas. Ya las mito con mis ángulos. Bendito me la paso. Gracias. Gracias. Bien. Ya se las compré todas. Ya se las compré todas. Si quieres, agarra una. ¿Quiere? Ya se las compré todas. Más gratis no se puede. Buenas tardes. Estamos regalando. Winnie. Los robó. Ya me las compró todas. ¿Quiere? Ya se las compré. Gracias. Gracias. ¿Cuántas quedan? Cinco. Sale. Sale. Hola. Buenas tardes. Estamos regalando. Ya me las compró. Ya se las compré. Más gratis no se puede. Toma una. Gratis. Money. Amigo. Bueno, se las dejo igual. Gracias. Pues allá a ver si. Estamos regalándole. Ya son las que quedan. Ya me las compré. La estamos regalando. Gracias. Gracias. ¿Se acabó todo? Ya acabaste. Ya quedó. Muy bien. ¿Y ahora para dónde? ¿Eh? ¿Y ahora para dónde? ¿A mi casa ya? ¿Dónde vives? Eh, a Santa Fe. ¿Quién sabe dónde estés? No, sí. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Sacramento, California. Ah, de California. ¿Tú vives ahí tú? Sí, yo ya vivo. ¿Cómo te puedo buscar ahí tú? Chipini. ¿Chipini? Ah, claro. Ahí estás. Ok. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro. Sí. ¿Tienes que sacar para la prepa, dijiste? Ajá. Bueno, más que nada para evitar, pues pedirle a mis papás, ¿no? Para evitarles la molestia. Y pues así yo ser un poquito más independiente. ¿Pero qué es lo que te pide, qué gastos relacionados con la escuela tienes que tener tú? Fútiles, este, o por ejemplo ya en la escuela comida que tengo hambre, el transporte. Ah, para la noche. El transporte, cosas así. Sí. Bueno, pues quitarle su gasto más, ¿no? A mi familia. Sí. Qué bueno, pues hoy acabaste. Rápido. Rápido. Gracias, gracias, de verdad. ¿Vas a ir a estudiar o qué? Sí, ya voy a entrar de nuevo este lunes. Sí. Qué bueno. Ahora sí ya saliste. Muy bien. Muchas gracias, eh. Ya nos vemos, eh. Nos vemos.